Antony Cabrera Quispe se llama él. ¿Qué te incomente en su pueblo de lo que viene padeciendo? Pues lo tengo desde que nació, mi hijo ha nacido con su ano despesturado y... ¿Y mi esposa? Ya no puedo quizás más tenerlo a mi hijo así porque... Ya yo quiero que lo cure mi amigo. Ya no quiero que lo tenga así porque la preocupación es para mí. No puedo ni para su papá que dice mi hija, pero... Pañales, eso está mi dinero, ya tengo. Pero es que yo no sé, no me siento bien, creo, por mí. ¿Hasta cuándo lo voy a tener? Yo quiero que lo peguen a mi hijo. El día de ahora la señora Enma Vázquez se ha personado con la directora de la Asociación Mujeres Cajamarquinas para poder ayudarle a canalizar una ayuda respecto a un niño que tiene un problema fisiológico en sus partes íntimas, bueno, principalmente lo que es el ano, presenta una fístula. El niño tiene un año siete meses y a la fecha, siendo de vital importancia, no ha sido intervenido ni en el hospital regional ni en ninguna otra institución de salud. Es mi niñito, es nacido de colastonía. Entonces, de baños del Inca lo remitieron al hospital de Cajamarca. Y de Cajamarca, bueno, yo no sabía, ¿no? La doctora, que lo iba a hacer la operación, yo pensaba que no lo van a hacer el corte. Entonces le dije, no, doctor, yo no tengo plata, yo soy pobre. Me dijo, no, que se haga. No, doctor, yo no quiero que se haga la operación y no que no se haga. No lo puede operar todavía. No, sí le dije. Y me dijo, no, me dijo. Me dejó. Después me llamó ahí la fiscalía, no sé cuánto. Y me quisieron, dice, mandar a los... Dijo, te voy a enviar, dijo, a que te vais a descansar a la penal. ¿Cuál es el trato que han recibido ustedes de parte de los... Y... Prácticamente lo obligaron. Sí, sí, me obligaron. Entonces le dije ya, yo lo firmé todo. Y de ahí sí ya me dijo que suba de peso, todo. Era bien, leí la doctora. Pasó pocos días y vino la epidemia. De ahí lo llamé. Dije, doctora, le dije, doctorita, por si acaso. Por favor, quiero que lo vea mi niño. Ahorita no se puede, que la epidemia que pase. Nos hemos apersonado acá a la Gerencia Regional de Salud Cajamarca a averiguar por qué esta señora no ha sido atendida y hasta la fecha, porque no solo a pesar de que no es atendida, sino también ha recibido mal los tratos del profesional de salud que han hecho la referencia. Las señores de Santa Úrsula han sido atendidas en un primer momento en el puesto de salud Baños del Inca, la cual le ha referido al Hospital Regional Cajamarca. Sin embargo, las señoritas encargadas de las referencias nos hacen, nos explican que el procedimiento debió ser al Hospital Simón Bolívar y el Hospital Simón Bolívar. Luego de hacer la evaluación respectiva, lo deriva el Hospital Regional Cajamarca. Ni ellos mismos creo que qué está pasando, que no conoce el personal de salud, el procedimiento. Y esto no perjudica a ellos, esto perjudica a la población, porque hace que demore. O sea, un simple trámite, no saber cuáles son las jerarquías o los procedimientos establecidos, hace que estas personas no sean atendidas. Ahorita tiene, ¿qué edad tiene señora? La tiene años siete meses. Años siete meses, doctor. En todo caso, por eso, recibanlo, por eso, recibanlo, véanlo. Y así es, doctor, por favor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un caso que... Lo sé, pero hay que... Sí, por favor, doctor. William, gracias. Doctora Rocío, brevemente, ¿va a ser atendido...? Sí, va a ser... Un favor, llévatelo a la señora que entre por emergencia. El doctor Delgado, ya sabe. Al hospital. Al hospital, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Vaya, señora. Un momento. Vaya, por favor. Sí, vayan, vayan, los van a llevar, allá los van a atender. ¿Ya? Sí, doctora, entendemos que hay limitaciones por cuestión de pandemia, pero este es un caso social que no puede esperar. Sí, lo que pasa, les repito, o sea, ahorita lo van a tener que evaluar. Ustedes saben, por el tema de la pandemia, se está priorizando el tema COVID, porque ahorita es también debido muerte, pero en el caso de los no COVID, se está atendiendo las urgencias. En este caso, lo que tienen que evaluar, si esta es una urgencia o puede esperar un poquito para la programación de operación. Lo que está mal, lo que está mal es de que nosotros, como personal de salud, tenemos que dar la información, tenemos que, o sea, recibirlos, no nos podemos negar a recibirlos y luego brindar la información adecuada. O sea, el señor, el señor, deben saber por qué es que no los pueden atender, cuándo los deben atender, ese es el tema. No todo es COVID, ¿no? Y si de repente el hospital, la gerencia regional de salud Cajamarca no puede ver los procedimientos, deben sincerarse con la población y pedir el apoyo de los demás médicos que yo sé que de forma privada están dispuestos a apoyar a la ciudadanía en general, ¿no? Acá estamos para sumarnos, porque nosotros hemos llegado a estas instalaciones también con referencia de uno de estos médicos que apoya a la población de manera privada. Entonces, si el director, si los encargados de la gerencia regional de salud Cajamarca, el personal no se abastece, pues debe informar, debe sincerarse y debe pedir apoyo a las clínicas privadas. No debemos dejar abandonada a la población. Miren, en este caso ha tocado un niño. Los que son padres de familia saben que el dolor más grande son los hijos, ¿no? Y quiero agradecer a ustedes como prensa que sin ustedes, sin su colaboración, no hubiese sido posible que en este momento estén derivándole al niño al hospital regional, porque su presión de ustedes es lo que ha hecho que reaccione la gerencia regional de salud Cajamarca. Aquí no les interesa las personas, aquí les interesa el que dirán. Gracias.